En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en las últimas horas logró la captura de Milton Emilio Martínez, de 48 años, por el presunto delito de violencia intrafamiliar. La detención se logró en el barrio Populandia de Valledupar. Según el reporte de las autoridades, la víctima abordó a la policía que iba pasando por la calle y les manifestó que su compañero sentimental que vestía un suéter rojo la había agredido físicamente, golpeando su rostro contra una pared. Asimismo, verbalmente, además, intentó agredirla con una navaja. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic.